Hola, hola familia bonita, qué bueno que me acompañan. Les saluda su amiga Cocina Sabroso con Mai. Hoy vamos a preparar otro delicioso y rico desayuno como los muchos que ya tenemos en el canal. Fácil de preparar, bajo en carbohidratos, con vegetales. ¿Qué te puedo decir que tus ojos no estén viendo? No, 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 no. Cállate los ojos, te va a encantar su sabor. Acompáñame. Comenzaremos utilizando una fresca y deliciosa calabacita. Zucchini, dime en los comentarios cómo la conoces. Ya lavada, le retiraremos las orillas. Esta calabacita que estoy utilizando es pequeña porque yo estaré preparando solamente un desayuno. Puedes hacer el doble o el triple, depende de tu familia. Como ves, vamos a partirla en rodajas un poco delgadas para poderla reservar. También utilizaremos un poco de cebolla. Puede ser morada o blanca. Tanta como tú lo prefieras. Yo estaré utilizando dos rodajitas y vamos a partirlas como en medias lunas para reservarla junto con la calabacita. Si tienes al gusto y si puedes utilizarla, vamos a usar cebollín. Yo voy a estar utilizando dos porque están bien delgaditas. También partiremos en rodajas para reservar. Estaré usando una sartén pequeña porque como te comenté, yo solo haré un desayuno. Caliente y a fuego medio-alto, agregaremos un poco de aceite de tu preferencia. Agregaremos nuestras rodajas de la calabacita que teníamos reservada. Lo que queremos es asarla. Es por eso que no la condimentamos porque al ponerle sal, la calabacita suele soltar su agua, su jugo y no queremos eso. Pasado unos dos minutos y tú la veas de esta manera, la volteamos y dejaremos guisar del otro lado. Y cuando ya tú veas pasado otros dos minutos que ya está guisada de los dos lados y con este color tan bonito, la iremos reservando. Y de esta manera lo estaremos haciendo con todas las rodajas de la calabacita que nos hayan salido hasta terminar. Y mientras nuestras últimas rodajas de calabacita se guisan, aprovecharemos el tiempo sin quitarle el ojo de encima. Y vamos a poner en un plato dos huevos. Como te dije, yo voy a usar dos porque solamente haré un desayuno. Y en lo personal me gusta quitarle esta cosita blanca que es el ombligo, creo, del huevo. No sé si alguien más lo haga, pero yo siempre lo hago. Se me afigura que queda más limpio, pero totalmente al gusto. Y también condimentaremos al gusto. Yo estoy agregando sal, pimienta negra molida. Voy a agregar un poco de ajo en polvo. Y también agregaré un poco de comino molido, ¿sabes? En lo personal me encanta porque siento que se casa este sabor muy bien con las calabacitas. Pero totalmente al gusto, usa el que más te guste. Y vamos a batir muy bien, pero vamos a batir hasta que tú veas que a estos huevitos les sale un poco de espuma por la parte de encima. Aquí está el secreto. Para este tiempo las últimas rodajas de calabacita están listas. Vamos a retirar, volvemos a poner el sartén, agregamos un poco más de aceite. Y es bien importante que bajemos el fuego muy bajito. Y vamos a freír nuestra cebolla. Cuando ya la cebolla esté bien guisada, vamos a agregar las rodajas de calabacita que teníamos reservada. Revolvemos para integrar y vamos de esta manera a acomodar todo por la parte de abajo. Como queriendo formar una tortilla, más o menos, que nos quede de esa manera. Le agregaremos el huevo, que mira, se ve bien espumosito. Si decidiste usar el cebollín, será momento de agregarlo por toda la parte de encima. Mi sartén no tiene una tapadera, pero vamos a tratar de taparlo y dejaremos por 5 minutos que cocine. Recuerda, fuego muy bajito. Y pasados los 5 minutos, mira nada más esta belleza. Queda delicioso, jugosito. Puedes aquí checar con un cuchillo y si sale seco ya el huevo está completamente cocido. Ahora, si es de tu gusto, puedes voltear también la tortilla y cocinarla del otro lado. Pero yo quiero que quede bien jugosito. Así que para mi gusto, ya lo voy a retirar. De esta manera tendrías otra idea deliciosa y fácil para poder preparar y disfrutar tu desayuno. Espero mi receta te haya gustado. Y si fue así, regálame tu like y apóyame a compartir. Que de esa manera me ayudas muchísimo. Dios me los bendiga en abundancia. Muchas gracias por haberme acompañado. Y nos vemos muy pronto en una más de mis recetas. Gracias.